Patrón de este Pistirador, ahí les va, como no, especialmente para ustedes, claro que sí. Les voy a poner como saludos, Sarsita, Sarsita. ¡Ábrate! ¡Vamos! ¡Ay, Sarsita, Sarsita, Alemania! ¡Salucita, mis amigos y te siguen a la fiesta, compártete! ¡Suscríbete! 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 Te mandan un beso, te mandan un beso, ya sabes donde, ya sabes donde, en el tarjetito, en el muro cachete, en el ojo del payaso. Seguí bailando en la noche. Seguí bailando y llegando a la noche. A estos soleces se gustan y llegan a la noche. Te mandan un beso, mi amor. Te mando, mi amor. Toda la me acumera, por el sabortill al gallo de la vinegar. Dale, dale. Ayer ya me he embotellado Y a tu vida es tu amiga Y yo me he apasionado De esa bella de vida Y como es ella que eras Me la robas Salucinda, Salucinda Y gracias a esta noche compadre